Hoy tenemos una invitada bien especial para hablar de un tema especial porque Radio Ancoa tiene frecuencia nueva, 95.7. ¿Qué tal Cecilia? Buenos días. Hola Raúl, bueno la verdad es que siempre vengo a la en que estamos cuando estamos de aniversario y a la radio o el canal, pero ahora igual muy contenta porque le quiero entregar una noticia muy importante para nosotros como Radio Ancoa porque estamos inaugurando una nueva frecuencia en la radio que es 95.7. Nosotros el sábado, desde el sábado que estamos en este periodo de pruebas con esta nueva frecuencia de la Radio Ancoa. Bueno, pruebas interesantes que se van transformando en nuevos servicios, nuevos sonidos para las personas. Sí, eso es importante, aprovechar este cambio de frecuencia también para mejorar la tecnología, colocar unos equipos donde nos van a entregar un mejor audio, pero la Radio Ancoa va a seguir siendo la misma Radio Ancoa en cuanto a su línea. El compromiso. El compromiso social, ser una radio inclusiva, informativa, nosotros somos los primeros que estamos siempre en el lugar de la noticia. Eso sonó a radio. Claro, sí, pero esa es la idea, de entregar un mejor sonido a nuestras audiencias. Ese mejor sonido que iba a incluir procesador nuevo. Es la instalación de un procesador nuevo, un Orlan, que va a salir, el sonido que va a salir por la señal, además por lo que las transmisiones online. O sea, para online y para la señal va a haber un sonido nuevo. Mucho mejor, así que nosotros invitamos a toda la audiencia que nos siga, que nos siga el 95.7, más o menos a la mitad del dial, ¿cierto? 95.7 en la frecuencia. Está digital, así que... Ahora, claro, ahora es mucho más fácil ubicarlo, pero también hay gente que también, y a mí también me gusta, ubicar con la perillita donde está la radio. Pues si yo aquí en la oficina tengo uno así de años, que es uno de los primeros que tuve que me gusta, en el dial, 95.7. Claro. Bonito. Bueno, igual, para mí siempre llevo 30 años en la radio, y siempre es impactante ver al antenero arriba. Ah, al antenero arriba. Arriba y que vas bajando con un cable a medida que va instalando todos los anillos. Anillos nuevos, antenas nuevas en nuestra torre. Más adelante vamos a estar con torre nueva también, pero en un corto plazo. Pero por el momento estamos haciendo el cambio de frecuencia. ¿Sabes qué me impactó? Hay un video que... ¿Tú lo subiste? Sí, yo fui a la... Pero yo nunca pensé que ibas a hacer eso, porque no te gusta mirar al antenero arriba de la antena. No me gusta mirar cuando el antenero está, porque hoy, imagínate, un mal paso. Pero la verdad es que está con todos sus equipos de seguridad, tiene tantos años de experiencia. Imagínate que él, nuestro técnico Alberto Bruno, que le tengo una admiración única. ¿Cuántos años lo conoce? Claro, anda acompañado de su hijo que también sabe del tema, pero el que se sube es el padre. Así que, bueno, y el hijo el que va pasando la... Pero el hijo aprendido es de niño en esa... Exactamente, exactamente. Oye, yo hablo de la radio, para mí es un tema muy lindo. Siempre lo disfruto. Claro, siempre es bueno, las primeras palabras, el primer tema, el último... En fin, todo eso tiene significado y son importantes. Es claro. Después de dos, tres, cuatro, cinco años van tomando significaciones distintas. Por supuesto. Así que, bueno, lo importante es que Radio Ancoa tiene... ¿Cuál es el día, Raúl? 9.95.7. Sí, 95.7 en FM. Sí, está saliendo nuestro GC, así que lo invitamos a toda nuestra audiencia del campo y de la ciudad. ¿Te acuerdas que ese era un distintivo que tenía la radio? Sí, en las primeras etapas, claro. En las primeras transmisiones, en las primeras etapas, hace muchos años. Bueno, así hemos estado y te felicitamos por este trabajo que están haciendo y van a seguir ajustando. Sí, hay que seguir ajustando, puede que de repente haya interferencias, pero es todo por este nuevo trabajo. Bueno, nosotros despedimos el programa. Ha sido un agrado este tenido y confirmar y entregar esta nueva noticia porque hay mucha gente que tiene que aprenderse bien el 95.7 al medio del dial y en medio de Linares. Bueno, como lo hemos publicitado también ya hace varios días que estamos en esto, si la gente no ha escuchado, en que estamos de Canal 5, que también tiene harta sintonía y es prácticamente en las audiencias donde nosotros apuntamos. Exactamente. Bueno, te agradecemos mucho que estén muy bien. Muchas gracias.